Música Muy buenas amigos de Alex Sport Hoy os traemos la segunda versión de la Homa R3000 Es una zapatilla que viene con mucho revuelo y ruido detrás Puesto que en su primera versión Homa apostó por sacar su zapatilla de competición con placa de carbono Que ya sabéis, en la competencia suele estar entre 200 y 300 euros Por nada más y nada menos que 99,95 Esto suponía solamente una fracción de lo que costaban sus rivales Pero el valor de la zapatilla, el rendimiento, sí que es cierto Que demostró que estaba bastante por debajo y sobre todo la durabilidad dio muchísimos problemas Ahora Homa ha decidido seguir jugando con el factor precio Puesto que esta zapatilla solamente cuesta 150 euros Comparar con su cargue sigue siendo muy barata Pero también ha aumentado el rendimiento Y vamos a ver cómo y qué tal lo han hecho los de la marca Toledana Vamos con la suela La suela, como veis, es bastante contundente Es algo que llama la atención puesto que sus rivales, en su mayoría, suelen jugar al minimalismo Aquí no, aquí hay una suela muy contundente Que incluso tiene un pequeño taqueado Lo cual le va a dar mucha atracción en zonas lisas Y sobre todo la vamos a poder meter por tierra Dato importante, la durabilidad también es muy alta Puesto que el compuesto es más bien firme Y como veis recubre casi toda la media suela protegiéndola muy bien Aquí, lógicamente, Homa ha apostado por la durabilidad Si bien es verdad que aumenta el peso del conjunto ligeramente La media suela, lo más destacable es que es este nuevo compuesto que lleva Tiene un rendimiento mucho más parecido a lo que puedan ser los otros compuestos de otras marcas Y tiene una altura de media suela muy similar también a lo que se suele mover Lleva una geometría de 40 detrás por 32 delante Resultando un drop de 8 Como veis es un esquema bastante clásico Puesto que la marca toledana, como muchas otras, ajusta la altura máxima a lo permitido En el upper viene muy bien acabada esta goma Con una malla monofilamento Que incorpora detalles que me gustan Primero, para los tirosletas Este lazo aquí detrás en el talón Para poderla meter rápido Y sobre todo, algo que me gusta puesto Que es algo que suele fallar en la competencia Como veis, el talón va muy bien acolchado ¿Que añade gramos al conjunto? Sí, pero nos va a evitar muchísimas rozaduras Que suele ser alguna queja que hay de muchas zapatillas con placa de carbono En general, os diría que es una zapatilla muy interesante Para aquellos que queréis comenzar a utilizar este tipo de zapatillas Con placa de carbono de competición y tal ¿Por qué? Primero, obviamente el factor precio No lo mismo, jugar, arriesgar con una zapatilla de 250€ Que con una de 250€ Que es bastante más asequible Y lo segundo, porque esta goma 3000 A su vez, le va a asigir muy poco al corredor No tiene una geometría muy complicada Es decir, lleva un rocket alto Sí, pero no exagerado Tampoco tiene una anchura muy grande Tampoco es muy estrecha O sea, es una zapatilla muy comedida Muy correcta Y que cuyo rendimiento a mí me parece más que interesante La pregunta clave, desde luego, es ¿Merece la pena gastarse 250€ frente a los 150€ de esta goma? Oye, siempre como os digo en el factor precio Depende de la anchura del bolsillo de cada uno Pero así, tal cual Pensado por producto solamente Os diría que sí merece muchísimo la pena Por el precio que tiene esta nueva goma R3000 Cuyo rendimiento, la verdad, que me ha sorprendido gratamente Pues ya sabéis, amigos Si queréis seguir atentos a todas las nuevas redes en el mundo del running Y sobre todo de material No olvidaros de suscribiros a este canal De darle a like Y de seguirnos por todas nuestras redes de Ales Sport Y desde luego, visitar nuestras tiendas Nueva Goma R3000 Y de seguirnos por todas las redes de Ales Sport